El destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Ale, a formarte, a formarte! ¡Dale, dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Dale, dale, dale, no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Ya le diste uno! y la piñata y la piñata